hola qué tal muy buenas bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar de cómo hacer staking en terra station aunque este canal no va dedicado a las criptomonedas sé que hay mucha mucha duda al respecto y vamos a ver algunos aspectos importantes a la hora de hacer staking en terra station lo primero que tenemos que hacer es bueno como es lógico tener dinero en nuestra cartera aquí podemos ver ya lo que son lo que es la cartera si te fijas aquí viene un poco de información referente a las delegaciones en el staking ahora mismo tengo esta cantina de esta cantidad de monedas delegadas en diferentes validadores porque soy de los que piensa que hay que tener simplemente los huevos repartidos en varias cestas vale y no por nada en especial sino porque bueno los validadores como son pueden ser empresas pero también son personas y al final de cuenta tienes que también saber en qué están metidos los validadores e irlos siguiendo vale porque ellos pueden ser enjaulados como se dicen y tú puedes perder parte de tus delegaciones por lo tanto no es el hecho de delegar unas cantidades de moneda olvidarte de ellas durante dos años y después volver y tener toda la cantidad de monedas bueno delegadas más las malos intereses no porque estos delegadores o estos validadores vale son son activos y son participantes en la red de terra y bueno sin cumplen algunas normas pueden ser bueno penalizados no por así decirlo por lo tanto es bastante recomendable que tengas bueno que sigas un poco la trayectoria de estos validadores y sepas dónde estás metiendo tus monedas vale bueno dicho esto vamos al apartado de stake y cuando estamos aquí en stake bueno tenemos los 130 principales validadores vale siempre los vamos a tener en 130 porque son los que bueno los que tienen mayor poder de voto y bueno porque entran en un poco de tienen una característica no ya sea bueno la cantidad de lunas que ellos se hayan auto delegado etcétera vale y compiten entre todos y aquí se muestran los principales que son los 130 principales validadores vale que es lo que vemos aquí después de esto ya sabemos aquí lo que tenemos tenemos este apartado donde se muestran todos los validadores en esta columna podemos ver el poder de voto tienes que tener claro que cuando tú delegas tus monedas en una en un validador también estás dándole poder de voto a este validador por lo tanto cualquier gobernanza que se lance si este validador como es el caso de este que tenemos aquí en arnos puede tener mayor poder de voto por lo tanto puede girar la balanza en cualquier toma de decisiones en la gobernanza vale también tenemos que ver las comisiones el tiempo de actividad y el regular que no es más que lo que nos van a dar por cada 100 lunas esto es una estimación vale esta estimación se mide en base a 100 lunas por ejemplo si nosotros tenemos está 100 lunas vale delegadas en 6 point que es este caso al mes nos estará dando una estimación de 7,8 lunas por lo tanto ahora mismo no es bastante ya que se han unido muchísimos validadores y mientras más validadores se unan más recompensadas menos recompensas tendremos pero bueno esto pasa con todo entonces hay que tener en cuenta también algunas cosillas por ejemplo vamos a entrar a vegas validator que es un validador bastante polémico y bastante famoso también es validador que puso la comisión bueno que puso la gobernanza y la propuesta de cobrar no las comisiones de 1,2 por cada transacciones y demás y fue una gobernanza o una medida que se tomó en su momento estuvo bien se quemaron bastantes monedas pero bueno ya esa medida pues ha sido retirada y han quitado ese tipo de impuestos por lo tanto si te fijas aquí podemos echar un vistazo porque esto tenemos muchísima muchísima duda no sobre estas cuestiones entonces vamos a hablar un poco de auto delegación auto delegación no es más que las monedas que el mismo se mete o las monedas suyas que él utiliza para delegar en su propio validador si te fijas aquí hay un 0% pero también tenemos el tiempo activo que es esto que tenemos aquí el tiempo activo no es más que el tiempo que ha estado este validador activo si te fijas cuando nosotros hacemos aquí en los últimos 90 días en que más por lo tanto es un 99 98 no está nada mal nada mal pero si hacemos un poco la vista hacia atrás verás que también hay validadores no que tienen un 100% un 99 9% en fin esto ya también es dependiendo de cada uno de estos validadores por lo tanto vamos a seguir con con el ejemplo de vegas y si te fijas aquí vamos al apartado de las comisiones en el apartado de las comisiones ahora mismo las tiene en un 5% vale y nos está indicando también que el máximo que vegas en este caso puede cobrar por las comisiones vale son un 20% este máximo nunca nunca va a cambiar ya que una de las políticas que que hay cuando creas un delegador cuando creas un validador perdón es que tienes que establecer un máximo y no se podrán modificar bueno este máximo nunca más vale por lo tanto máximo cambio que puedes hacer es ahora mismo es un 10% y el último el último cambio vale que se ha hecho ha sido hace 14 horas creo que este último cambio que se hizo hace 14 horas antes es porque bueno a día de hoy por mañana vegas no cobraba una comisión y ahora sí que está cobrando esta comisión de un 5% pero bueno no no está nada mal quiero también indicarles que el 5% vale de la comisión no es un 5% sobre la cantidad de lunas que tú tengas si no es un 5% de la cantidad que has bueno de la cantidad de monedas que ha seguido generando en tu validador por ejemplo si tú tienes esta cantidad de monedas generadas que en este validador cuando vas a retirar ahora mismo te cobraría un 5% de la cantidad de monedas de la cantidad de monedas recompensadas por así decirlo vale en este caso mi delegación es esta a mí no me van a cobrar el 5% sobre esta cantidad sino sobre esta que ha sido la que ha generado vegas como bueno la recompensa vale entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos retirar vale las monedas ganadas en un periodo de tiempo si te fijas aquí tenemos la recompensa yo te comentaba al principio del vídeo que no es por nada en especial sino porque me gusta bastante elegir a las bueno a los validadores por su actividad yo bueno sigo el grupo de validadores de terra en twitter también lo sigo en disco y más o menos leo un poco sobre lo que hablan y lo que proponen etcétera y bueno me gusta más estirarme o lanzarme un poco más por ese tipo de cosas también sabemos que hay muchas personas que eligen los que mayores recompensas dan vale y los que tengan cero comisiones por lo tanto vamos a ver cómo podemos retirar estas recompensas de staking que son las que he ido ganando a lo largo de tres o cuatro días con esta cantidad de monedas delegadas en diferentes validadores y vamos a ver cómo podemos redelegarlas en bueno no redelegarlas sino insertarlas otra vez en otro validador entonces lo que vamos a hacer es entrar a las recompensas y las vamos a retirar para eso solamente tendremos que dirigirnos a stake y vamos a ver dónde hay que ir vale entonces para esto a ver no en este y no es en cartera vale aquí tenemos la cartera vale tenemos las recompensas las delegaciones y vamos a dar retirar recompensas entonces le retiramos recompensas aquí nos está diciendo que la cantidad de recompensa es bueno lo generado sobre estos validadores que tengo aquí si te fijas son todos estos que tengo vale y voy a recibir esto vale menos la comisión por lo tanto para quitar esa bueno para cobrar esa recompensa solamente tendremos que insertar la contraseña vamos a hacer un control v lógicamente no se muestran estos caracteres por motivos le voy a dar enviar y después de esto pues ya tendría bueno cobrada mis recompensas lo voy a dar confirmar y cuando esté aquí en mi cartera veremos que tengo esta cantidad de lunas tengo esta cantidad de usb pero vamos a volver a delegar estas lunas vale en otro validador vamos a estas que tengo aquí voy a irme directamente a este y voy a ordenar vale por el que más está pagando ahora mismo que es 6 point vale que aunque este este validador no hay una notable diferencia entre vegas y este validador de momento se mantiene cobrando comisiones cero pero cuál es la diferencia entre uno y otro pues vegas puede cobrar un máximo de hasta 20 vale máximo de hasta 20 por ciento y bueno el otro validador que es 6 point puede cobrar un máximo de un 25 por ciento que tampoco es mucha diferencia y el último cambio que ha realizado lo ha hecho hace un año por lo tanto voy a delegar estas monedas que tengo aquí y las voy a redelegar en este en este validador entonces vamos a delegar vamos a poner la cantidad máxima de lunas que quiero la tasa que se nos va a cobrar va a ser bueno una tasa de 1,4 usb ustedes pueden elegir si cobrar si pagarlas en luna usb y ahora pagar en esto le voy a dar control v para pegar la contraseña y le voy a dar enviar por lo tanto esto se pondrá en cola la transacción empezará en unos pocos segundos y ahora sí ya tendríamos bueno todas las lunas que habíamos cobrado anteriormente delegadas nuevamente en este validador vale el cual es bueno 6 point vale no por nada en especial sino porque aquí tengo unas cuantas lunas tengo también otras lunas en vegas etcétera etcétera las tengo bueno repartida en diferentes validadores para no darle el mismo poder de votos bueno a todo el mundo por lo tanto espero que este vídeo haya quedado bastante claro es un vídeo que me he decidido hacer porque he visto algunas dudas en un grupo de telerán en cual estoy pero no es porque me dedique a esto sino simplemente es mi forma no de poder explicar e intentar ayudar a aquellas personas que tienen dudas referente al state espero que este vídeo te haya gustado te haya ayudado y nada nos vemos en un siguiente vídeo